Luis Angulo, el niño. Yo vivía en Guasave, Sinaloa, México, y me vine a vivir aquí, en Phoenix, Arizona, hace cuatro semanas. Yo trabajo en un empaque de zanahoria para poder ayudar a mi hermana para que ella siga estudiando. Amigo, tiene mucho talento, me gustó, sobre todo la calidad interpretativa. Quiero convertirme en cantante, seguir ayudando a mi hermana y dejar de estar trabajando ahí empacando zanahoria. Y ahora tengo una oportunidad más para seguir adelante de esto. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, y mientras yo me muero. ¡Gracias!